La acción de Amasa contra Niñazú, tiro libre para el rojo, le va a pegar Insúa, atención A ver si flota la lómpara Una de las últimas posibilidades para el rojo en el partido Insúa y el centro, Olave que sale, arriba quería León Busco ¡Palo, gol! ¡La sacaron de adentro, gol! ¡Gol!